Carlos López Otín, catedrático de bioquímica de la Universidad de Oviedo, una de nuestras glorias en la investigación científica, ha logrado un importante apoyo presupuestario de Bruselas, de Europa, de 2 millones y medio de euros para investigar en torno al envejecimiento. López Otín, como decía, es una de nuestras glorias y una de nuestras víctimas, porque determinadas personas y instancias se han empeñado en convertirlo cada tres meses en premio Nobel, si lo digo exagerando, publicitando de una manera tremenda sus avances, sin duda, meritorios e importantes en la ciencia y en algún momento sí que siguió casi a la parodia. Como digo, a Carlos López Otín le adjudicaban tres o cuatro veces al año el premio Nobel o el premio Nobel por diversas líneas de trabajo. Bueno, insisto, allá los que han convertido a un genio en casi un pim pam pum, y recuperemos su figura como un gran, gran, gran investigador de primerísimo nivel, una persona además encantadora, con una gran capacidad de comunicación, que es muy importante porque a la ciencia de la gente rara y urania sobran, sobran o hace falta otros aparte de esos, de uranios, y la línea de investigación, pues, por la que le dan, a la que ahora Bruselas, o sea, con la Comunidad Europea, apoya, es tan importante como eso, es el envejecimiento. Por tanto, este dominio público, la ciencia es popular, todos sabemos que el envejecimiento está relacionado con los telómeros, que es una parte de las células que se reproduce, es una serie de veces hasta que deja de reproducirse, y la célula, por lo tanto, se muere, no se reproduce la célula. Y todos sabemos que estamos formados por setenta billones de células, repito, setenta billones de células, la complejidad máxima. Si los telómeros u otros mecanismos que sobre los que trabaja López Otín se consiguen controlar o se consiguen domesticar, diríamos, pues es verosímil no solo alargar la vida, sino incluso alargarla hasta sin límites casi. La cuestión de todos vosotros, como es bien sabido, no consiste en un récord de tiempo, no es una cuestión deportiva, sino la calidad de vida, que eso también está relacionado con todo lo que estamos hablando. Pues solo cabe felicitarnos como asturianos, felicitarnos por tener entre nosotros a una persona destacada como Carlos López Otín, sin guión, que los medios están poniendo guión, sin guión, parece ser que lo de guión le da más prestancia, y Carlos, y no Carles, porque también vi por ahí escrito Carles, Carlos López Otín, nos felicitamos sin duda, nos alegramos muchísimo de este apoyo que recibe y tenemos fe, esperanza y esperanza en que produzca logros muy importantes y muy aplicables, que es de lo que se trata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!